de la mañana. Con muchísimo gusto, los saludo de Nueva Cuente, regresamos con los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada de martes, ambiente caluroso en el transcurso de esta tarde, se estima que el termómetro esté alcanzando los treinta y cinco grados centígrados a estas horas de la mañana, cielo medio nublado por la tarde despejado, el pronóstico de lluvia es bastante bajo, un cinco por ciento, humedad relativa en cincuenta y siete, a las diez de la noche, un ligero descenso en la temperatura, marcando el termómetro, los veintinueve grados centígrados, una noche bastante cálida, cielo despejado, el pronóstico de lluvia es bastante bajo y la humedad relativa en sesenta y dos por ciento. Temperaturas y condiciones para el municipio de García, Santa Catarina, San Pedro, treinta y cuatro grados centígrados como máxima, las mínimas de veinte a veintiún grados centígrados, para el municipio de Santiago, la temperatura máxima llegando hasta los treinta y cinco grados centígrados, de igual manera para el municipio de Escobedo, en San Nicolás, Guadalupe, Juárez, también para Podaca, las mínimas se mantienen en veintidós grados centígrados, un cielo medio nublado, ya por la tarde se despeja totalmente, también para pesquería, el termómetro alcanzando los treinta y seis grados centígrados como mínima veintitrés, en Juárez, treinta y cinco con veintidós, y para el municipio de Cadereyta, la temperatura máxima alcanzando los treinta y seis grados centígrados con mínima de veintitrés y un cielo con muy escasa nubosidad. El índice de radiación solar para esta jornada de martes se encuentra en nivel y nueve, esto quiere decir que muy alto, así que como todos los días, les recomiendo cargar con algún protector solar y también hidratarse bastante bien a la hora de salir de casa. Para el día de mañana, miércoles, mitad de semana, amaneciendo con temperatura de veinte a veintiún grados centígrados, ambiente agradable, ambiente caluroso también por la tarde, alcanzando el termómetro los treinta y cuatro grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, el pronóstico de lluvia vigente hasta en un veinte por ciento. Jueves, viernes, cielo totalmente soleado como máximo a treinta y seis a treinta y siete grados centígrados, que se va a elevar la sensación térmica, se pueden sentir hasta unos cuarenta grados centígrados, como mínima veintitrés a veinticuatro grados celsius, el día sábado cielo medio nublado, ya va a disminuir la probabilidad de precipitación y así se mantiene para el día domingo. Las temperaturas por la tarde llegando casi a los cuarenta grados centígrados y como mínima oscilando el termómetro los veintitrés a los veinticuatro grados celsius. En información nacional, las temperaturas para Tijuana para esta jornada estarían alcanzando los diecinueve a veinte grados centígrados como mínima once, cielo medio nublado en Chihuahua, la temperatura máxima se estima que está alcanzando los treinta y cuatro a treinta y cinco grados centígrados, ambiente muy caluroso en Mazatlán, cielo soleado veintiocho con diecinueve grados, también para Guadalajara treinta y dos con dieciséis, cielo medio nublado para el municipio de Celaya, para esta tarde ambiente caluroso, el termómetro alcanzando los treinta y tres grados centígrados, pero ya en el transcurso de la noche habrá un cambio de temperatura bastante brusco, estaría marcando el termómetro los once a los doce grados centígrados, ambiente bastante fresco, allá para Acapulco, cielo soleado treinta y dos con veinticuatro grados centígrados, para Torreón, un cielo medio nublado treinta y cinco con quince grados, en Reynosa treinta y tres con veinticinco, allá para el sur y para el sureste de la república mexicana, el termómetro por la tarde ya no baja de los treinta grados, alcanzando los treinta y siete, para Mérida treinta y cinco, para Tuxtla Gutiérrez, treinta y uno para Cancún, para Veracruz treinta y cuatro, y el termómetro oscilando en el transcurso de la noche, de los veintitrés a los veinticinco grados centígrados, y también para el territorio tejano, para El Paso y para Macal en las temperaturas máximas, alcanzando los veintinueve a treinta y tres grados centígrados, como mínima dieciséis a veinticinco grados, y un cielo medio nublado predominando. Y ya por último, le informo que para esta jornada, la luz solar, la salida del sol a las siete con tres horas, y la puesta a las veinte con trece minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente martes.